¿Qué tal amigos? Aquí estamos desde San Julián, Jalisco, en este hermoso, majestuoso monumento que corona el Parque de los Cristeros. Que bueno, este parque lógicamente se hizo para conmemorar la justa cristera hace 75 años. Bueno, ya que ya llevamos casi 82 años de que comenzó esta justa 82, 83, por ahí. Bueno, 1926 finales, el 27, 28 y 29 fueron totalmente de lucha. Este monumento se hizo para festejar los 75 años de la Cristera hace ya algunos añitos. Y pues vean nada más qué bonito parque, qué lugar tan hermoso. Ahorita tenemos la iluminación magnífica del sol aquí al atardecer. Y pues vamos disfrutando de todo este lugar de espacimiento, lógicamente que tiene pues miles de rincones de motivos para pasárselo a gusto con todos los servicios. Estas canchas están fabulosas. Este riachuelo pequeño que cruza todo el parque, este, la cancha famosísima de arena de playa. A que se vengan, lo único que falta son niñas sanjulianenses en bikini. Pero pues no las hay. Tampoco pidan tanta cosa, pero vean qué bonito. Miren este hermoso diseño que tiene este parquecito. Todos los andadores, todos los lugarcitos pequeños para venir a caminar. Y pues tiene esta pista de arcilla para que no se lastimen sus articulaciones y pues que vengan a gozar, a disfrutar en el ruidito característico de estas pistas tan hermosas. Vamos a viajar hacia un pequeño puentecito. ¿Qué hay? Pues bueno, vamos a empezar a ver algunas, pues pequeños detalles que le han integrado a este lugar. Como por ejemplo esta maravillosa fuente estilo cascada, que se puede ver, miren por ahí está un caballo muy bonito, que podemos ver que está hecho de hoja lata y al fondo también un toro. Todas las tradiciones, lógicamente, de esta tierra dorada que todo mundo quiere, festeja, disfruta. Me anda pasando ya, miren el final. Y pues esta mega terraza que mucha gente ha utilizado hasta para hacer sus propias bodas. Aquí vienen a casarse. Los lobos le van a mucha gente disfrutando. Los pequeños están disfrutando la arena. A lo mejor alguno sale pariente por ahí. Lo único que le pido a Dios es que no traigan el pañal zurrado porque si no, pues al rato acaban ahí los fósiles integrados a la arena. Y pues vean qué bonita toda la infraestructura aquí para que no se golpeen los niños. Allí están las casetitas de comida, las risas de San Julián. Tremendos los juegos, la diversión. Se me antoja subirme todavía, aunque ya esté muy timbón como para andar arriba, pero bueno, me divierto muchísimo. Cuando era niño, claro que sí gozaba de todo esto, pero pues ya saben que ya no tienen una edad. Acá andamos. Acá uno de los responsables de cuidar, miren, de que todo esté ordenado. Y pues la gente disfrutando, pasándose el a gusto. El momento aquí. Tantos y tantos lugarcitos tan bellos de nuestra región de los altos que no conocemos y pues qué bueno que haya estos lugares, que sí. Para que conozcan. Vamos a sorprender a estas criaturas, a ver cómo reaccionan y les va a agarrar la risa. Ya vamos aquí en el puente. Miren, aquí vamos viendo niñas sanjulianenses. ¿Se divierten aquí mucho o no? ¿Está chido el parque? Sí. Ay, no se chivien. Es para la televisión de región de los altos. ¿Sí corre agua por este río o no? ¿O ya no? ¿O más cuando llueve? Ah, bueno. Qué bueno, gracias. Chiviadas, pero educaditas. Vean las que bonitas. Vean todos los detalles magníficos que hay. Todo esto aparte. Esa escultura magnífica del caballo. Por acá vean las criaturas que andan queriendo juguetear con esa escultura del toro, pero bueno. Pues qué padre que podamos recorrer todos estos lugares, amigos, que se vengan a divertir, que se la pasen a gusto en estos lugares de esparcimiento. Que los disfruten. No solamente es para los locales, sino también para toda la gente de la región que quiera venir a conocer, a disfrutar de estos atractivos turísticos que tiene cada uno de nuestros municipios. Y pues sobre todo, que todos somos invitados a la casa de los demás porque nos encanta. A los salteños nos encanta presumir nuestras cosas bonitas. Luego volvemos con esta imagen de este toro relinchión. Los dejamos y los invitamos a que sigan disfrutando de esta sección que es Girando por los Altos de Jalisco. Gracias. 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 Gracias.